Lo más bello Lo más bello de este mundo, sin vanidad es el amor, cristalino, limpio y puro, y es musa de mi canción. Lo más bello de este mundo, sin vanidad es el amor, cristalino, limpio y puro, y es musa de mi canción. Yo tengo un amor bonito, que me regaló el creador, es mi linda chiquitica, se robó mi corazón, y llego a este mundo para calmar mi aflicción. Mi linda niña, es tan hermosa cual radiante creación, yo quiero verla crecer sin preocupación, que juegue y cante al compas de cualquier son. Mi linda niña, es tan hermosa cual radiante creación, yo quiero verla crecer sin preocupación, que juegue y cante al compas de cualquier son. Música Cuando llegaste a mi vida, la llenaste de ilusión, todo cambió para mí, tú le pusiste el color. Por eso mi niña hermosa, te dedico a esta canción, que nació profundamente del fondo de mi corazón, y es tan solo para ti, mi bonito cundia amor. Por eso mi niña hermosa, te dedico a esta canción, que nació profundamente del fondo de mi corazón, y es tan solo para ti, mi bonito cundia amor. Mi linda niña, es tan hermosa cual radiante creación, yo quiero verla crecer sin preocupación, que juegue y cante al compas de cualquier son. Mi linda niña, es tan hermosa cual radiante creación, yo quiero verla crecer sin preocupación, que juegue y cante al compas de cualquier son. Música